De aprobarse las modificaciones a la ley minera, decreto 4897, se crearía un consejo minero, cuyo objetivo será el aglutinar a las instancias correspondientes para analizar los proyectos de explotación, así como dar respuesta a las demandas y problemáticas que surjan en la población con respecto a la actividad extractiva en cada departamento. Este no será vinculante con el otorgamiento de licencias para la industria. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, quien presentó la iniciativa de modificaciones a la ley minera, que entre otras acciones, creará un fondo minero que estipula los porcentajes y distribución de regalías generadas por actividades extractivas a las municipalidades beneficiadas, no solo a la comuna donde se registra la actividad de explotación. No son determinantes ni vinculantes en relación a otorgar o no licencias. Esa es una facultad estricta del Ministerio de Energía y Minas. El consejo minero lo único que va a hacer es velar que las políticas o problemáticas que surjan por la industria extractiva en la localidad pueda este consejo irlas abordando y como va a estar todas las instituciones más importantes que tienen relación con la industria extractiva, ahí mismo se puedan resolver los problemas. Las modificaciones de ley incluyen seis aspectos que fueron evaluados por el ministerio en un lapso de ocho meses, que incluyen una fiscalización profunda a las empresas que realicen actividad minera, creación del fondo minero, protección del medio ambiente, el mismo consejo, información anticipada de cada proyecto y además plasma en la normativa los acuerdos de aumento a las regalías, mismo que fue pactado de forma voluntaria hace algunos meses. En el tercer aspecto, se establece un fondo que destina 55% de regalías obtenidas al fortalecimiento de las corporaciones ediles, de los municipios y departamentos donde se instalan las empresas. En este momento la ley como está es que solo percibe el beneficio de las regalías la municipalidad anfitriona. Entonces con el fondo minero lo que buscamos es que pueda hacer una mayor distribución a todo el departamento donde se realiza la inversión en la minería. Es decir, que un 35% será destinado a las municipalidades donde se lleva a cabo la producción, un 20% al resto de las comunas del departamento, un 40% para el Fondo Común del Estado, 3% a la cartera de energía y minas y 2% a la de ambiente y recursos naturales. Para la Agencia Guatemala de Noticias, en cámara Hugo Beteta, reporta Gustavo Emendez.